Uno es el nivel del fracaso, de la derrota, del desánimo. Dos es el nivel de la victoria. Muy bien, cuando Dios creó al ser humano, no lo creó para vivir solo, lo creó para vivir acompañado. Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no se estaba refiriendo solamente al aspecto conyugal, se estaba refiriendo a un hecho concreto, no es bueno que ningún ser humano viva solo. Ahora, si Dios dijo que no es bueno, pues no es bueno desde ningún punto de vista. El sabio Salomón, en el libro de Eclesiastes, dice, si dos caminaran juntos y uno se cae, el otro lo levanta. Entonces, cualquier proyecto en la iglesia solo va a funcionar cuando organicemos a la iglesia de dos en dos en dos en dos. Una iglesia que está organizada en parejas disipuladoras es una iglesia destinada a la victoria, al éxito, a la permanencia, porque dos es el nivel de todo eso. Uno es el nivel del fracaso, de la derrota, del desánimo. En cualquier área de la vida, tú solito, te cansas, te desanimas. Hablando de fútbol, ya que la Copa del Mundo está cerca, tu equipo está perdiendo de 3 a 0, ya te entregas. Pero si hay un capitán de esos buenos que llega cerca de ti y te dice, estamos perdiendo 3 a 0, pero todavía falta media hora. Vamos, adelante, adelante, te da fuerza. Parece improbable, pero solo la voz del compañero te ayuda. ¿Sabes por qué hay apostasía en la iglesia? Porque cada hermano en nuestra realidad presente es una isla, solito, 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 solito. Tiene amigos superficiales, pero no tiene amigos de oración. Amigos que se preocupen uno por el otro. Cuando la iglesia esté organizada en grupos de dos, tú vas a ver el éxito. Ahora, en una iglesia donde funcionan bien las parejas disipuladoras, los grupos pequeños van a funcionar muy bien también. Porque cuando uno no está queriendo, está cansado, no quiere ir al grupo pequeño, el compañero le dice, no, mira, hoy tenemos una reunión, vamos, vamos. Hasta por compromiso en los inicios. Porque hay muchas cosas en la vida espiritual que hay que hacerlo por disciplina. Porque si tú esperas sentado que te dé ganas de orar, que te dé ganas de estudiar la Biblia, que te dé ganas de buscar un discípulo, nunca lo vas a hacer. Tú tienes que al principio disciplinarte, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que no le gusta el compañerismo con Dios. Entonces, si tienes un amigo que te anima, que te encoraja, que te cobra de vez en cuando, que te llama la atención, que te vigila, hasta por disciplina vas a comenzar a entrar en el programa. Una vez que entras en el programa, pues ya el carro va avanzando. Difícil es hacer arrancar el carro. Nosotros como iglesia somos especialistas en lanzar el programa, en la apertura del programa. Hacemos fiesta, tocamos bombos, platillos, y toda la gente dice, ahora sí va a funcionar, esto va a funcionar. En 15 días, 3 semanas, 4 semanas, se acabó el programa. ¿Por qué? Porque tenemos, si queremos llevar cualquier programa hasta su fin, tenemos que preocuparnos en dar énfasis a la organización de dos en dos en dos en dos. Y este concepto de dos no es solamente para hacer un trabajo especial, es para vivir la vida cristiana. Ojalá que llegue un día en que aprendamos a vivir la vida cristiana acompañado por otra persona. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!